Yo no suelo mirar fotos antiguas, ¿sabes? No me gusta recordar, no suelo hacerlo Pero hoy te lo cuento, ¿vale? Sí, solo hoy Este es mi álbum de fotos Recuerdos de mis sueños rotos Me recuerdo en un pasillo Con un triciclo en mi moto En Reyes siempre pedí una batería Y cuando la tuve me duró dos días Por tocarla fuerte como un loco En el 91 Mi casa era un solar, jugaba entre escombros y ratas A mí, ¿quién me iba a parar? Tenía poderes ocultos, saltaba entre paredes juncos Pero me abrí la rodilla y me trajo de vuelta La realidad fin de semana Un largo viaje a Mérida ¿Cuánto queda? Tardes enteras para dedicar dibujos a mi abuela Andrea Una odisea para un niño Momentos que recuerdo con cariño Después vino el baloncesto, el deporte Mi religión Los primeros coqueteos con el alcohol Se nubla la visión Y ya no sabes lo que dices Lo que haces Tú no sabes de lo que éramos capaces No, primer amor el más fuerte Instituto, notas de corte Me fue bien en los estudios Por lo demás era un torpe Primeros golpes que pudieron machacarme Me hice el duro Pero también soy de carne Sabes, la música cambió mi vida Era algo intenso Nuestra guarida, el pozo de la soledad De nuestros versos Emprendimos la huida del mundo que nos rondaba Pensando en lo que nadie más pensaba Y así éramos felices Algunos días grises Yo iba juntando pa' mi colección de cicatrices He conocido Murcia Y he conocido Cádiz Conocí a lo más bonito que es mi mami Mucho amor para mi gente Mi familia allí donde estén Sí, pensaré en ello siempre cuando me acueste Recuerdos de mi vida que he plasmado en mi memoria Pinto estrellas sobre el lienzo del cielo celeste Y esta es mi historia It's like a symphony Just keep listening Everybody's new will start It's like a symphony Just keep listening Everybody's new will start It's like a symphony Just keep listening Everybody's new will start To figure out